Peleas, hurtos y catarros, 12 claves de la boda de Leticia y Felipe que no recordabas Se cumplen 14 años del enlace que unió al por entonces príncipe de Asturias con la periodista que se convirtió en reina. . Repasamos algunas cosas que pasaron ese día. Hace 14 años, el príncipe Felipe y la periodista Leticia Ortiz se casaban en la Catedral de la Almudena. Madrid no se echó a la calle en esas primera horas como sucedió con las bodas de la infanta Elena en Sevilla y Cristina en Barcelona. La restricción del jolgorio urbano tuvo que ver con la lluvia torrencial que cayó en la capital y que hizo que muchos ciudadanos no participaran activamente. . A la salida, ya convertidos en matrimonio, la situación cambió, y tanto el paseo hasta la Virgen de Atocha como la aparición en el balcón del Palacio Real contaron con la animación del pueblo soberano, hoy recordamos anécdotas que puede que hayas olvidado. . . 1 El diluvio universal, cuando la novia estaba a punto de salir, cayó el diluvio universal. . Según se supo después, la periodista Leticia quiso agotar el tiempo para recorrer la alfombra roja. La metieron en el Rolls Royce al grito de rápido, al coche, al coche. Y se puso en marcha el plan B. . . El trueno más fuerte sonó dentro de la catedral cuando pronunciaban los votos matrimoniales. . . 2 El vestido de la novia, el diseño de Pertegaz sufrió variaciones sobre el modelo inicial que tenía pensado el modisto. . Las mujeres Ortiz participaron en esos cambios que aunque no eran determinantes, si marcaban detalles que no tenían que ver con la idea primigenia, Pertegaz prefirió tomárselo con deportividad. . . 3 Resfriado y dieta, el día de la boda, Leticia arrastraba un resfriado importante. . Se dijo que tuvo que tomar medicación para estar en perfecto estado de revista. Los días previos a la boda adelgazó y por eso el vestido nupcial no le encajaba del todo. . 4 Puesta a punto, la familia Ortiz Rocasolano, Paloma, Jesús, Ana Togores, Thelma, Erika y las mujeres de la familia, disfrutaron, semanas antes. . De los servicios de expertas profesionales en el Centro de Estética de Carmen Navarro, tratamientos de belleza personalizados para cada uno de ellos. . 5 Los amigos de mis amigos, los amigos del rey Felipe, considerados por la novia como de pijos de manual, han ido desapareciendo en la vida cotidiana del matrimonio. . 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 Para los invitados, el hurto era más por valor sentimental que económico. . Diez sola ante el peligro, la foto del paseillo previo a la misa nupcial la protagonizó Carolina de Mónaco. . . Sola y despeinada, su marido, Ernesto de Hannover, permaneció en el Hotel Ritz hasta que se le pasó la resaca. . . La noche anterior cerró la discoteca Gabbana. Le acompañaban amigos españoles de sus jornadas cinegéticas en España. . . . El rey de la pista, el abuelo de la novia, Francisco Rocasolano, demostró su carácter festivo y desinhibido al alternar con algunas de las reinas del norte, poco acostumbradas a que sus maridos les hicieran caso. . Al igual que muchos hombres de su generación, que dominan el paso doble y el agarrao, el abuelo Paco bailó con algunas de estas royales, que se quedaron encantadas con su simpatía. 12 Las joyas de la corona, la reina Doña Sofía fue fiel a una de sus modistas preferidas, Margarita Nuez. Se adornó con el collar de brillantes de su joyero particular.